Mi nombre es Ryan Torero y está 28 años. Con un acento muy especial, mezcla de inglés-español, la nueva arquera de la roja femenina tiene una historia particular. Mi familia es de Chile, yo nací en Estados Unidos, pero mi madre y toda mi familia nació en Chile. Estadounidense de cuna, pero chilena de corazón, Ryan está feliz de cumplir el sueño de defender una camiseta que significa mucho para ella. Toda mi familia es de Chile, por eso es un momento de mucho orgullo. Orgullo de la arquera de los Chicago Red Stars, ya que por fin entrenan una tierra que conocía por sus delicias culinarias. Y cazuela, y cazones rotos, la dessert, sí, me gusta. Su metro y 78 centímetros de estatura no solo la ayudan para ser arquera seleccionada, sino que además para compatibilizar su tiempo libre entre flashes y pasarelas. Ryan Torero ha empezado una explosiva carrera como modelo en Estados Unidos, siendo rostro de diversas marcas y en distintas campañas publicitarias. ¿Cómo logró compatibilizar el modelaje con ser una jugadora profesional? Mi agencia de modelaje sabe que mi prioridad es el fútbol. Espontánea, alegre, guapo y profesional, así describen al interior de la roja femenina que se prepara para el Mundial de Francia en junio. Trabajos que ya empezaron en Santiago, donde Torero reconoce que ha sido lo más complicado desde que está en Chile. Pero con el tiempo se acostumbró y ya se siente parte importante del plantel, un aspecto donde la arquera titular, Cristian Endler, fue fundamental. Me siento afortunada de jugar y depender de ella, es una de las mejores del mundo. Ryan Torero, una portera internacional que espera sumar categoría a una roja, que se ilusiona con hacer un buen papel en el primer Mundial de su historia. Vida, chica.